¿Qué onda? Yo soy Sark y el día de hoy te traigo un brevísimo resumen de lo que es la 1.16 y su nueva snapshot. Solo te diré lo que urgente necesitas saber, para que de esta manera no pierdas tu valioso tiempo y no tengas que comerte un video de media hora, 20 minutos, 15 o tal vez 10. Aunque igualmente te recomiendo que si buscas algo más detallado, no veas este video y busques otro que haya por ahí. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Para empezar tenemos nuevos sonidos en lo que sería el Nether. Uno de ellos es el que tenemos al caminar sobre la Netherrack. Luego también tenemos nuevos sonidos en algunos bloques, como podrían ser el ladrillo del Nether. El cual suena muy bien. Luego también tenemos el nuevo sonido del Netherrack. Luego tenemos el mejor de todos, en mi opinión, que es el nuevo sonido de la arena de alma. ¿Ven que suenan como espíritus? Ah, está genial. Luego también tenemos el nuevo sonido de lo que sería el bloque de verrugas del Nether. Y luego tenemos el de hueso. Bueno, el de bloques de hueso. El cual suena muy bien. Y luego el de, bueno, el mineral de cuarzo, el cual está genial también. No sé por qué me da la impresión de que suena como un bloque de slime. Está muy raro. Por aquí tenemos al super cerdito del Nether. El cual es bastante espeluznante, pero de momento no tiene ningún tipo de utilidad. Y de hecho está medio bug. Bueno, medio o bastante bug, diría yo. Tenemos tres nuevos biomas. Uno de ellos es el bosque rojo. El cual tiene una atmósfera genial. Salen partículas rojas por todos los lados y se ve increíble. El suelo de este bosque está compuesto por el Crimson Nylium. Un bloque perteneciente a este nuevo bosque. En este nuevo bosque vamos a encontrar un montón de flora nueva. Que solamente podremos encontrar en este mismo. El segundo bioma también es un bosque. El bosque azul o verde. Es un bosque parecido al anterior. Nada más que este está compuesto por Warped Nylium. Al igual que por un montón de flora. Que solo podremos encontrar en este mismo bosque. Y el tercer bioma que tenemos, en mi opinión, es uno de los más interesantes. Pero mucho ojo porque también es el más difícil de encontrar. El Valle de la Soul Sand. Este bioma está compuesto mayormente por Soul Soil. El cual será su base. También tiene restos de huesos por ahí. Lo cual da bastante miedo. Y también tiene basalto. Tengan mucho cuidado porque es uno de los biomas más peligrosos del Nether. Ya que en este bioma spawnearán un montón de Ghast, Endermans y Esqueletos. Así que, uff, tengan mucho cuidado. Un dato que se me olvidaba mencionar. Es que en la Soul Soil podrán prender fuego azul. El cual está genial. También añadieron un nuevo comando para localizar biomas. De esta manera, podríamos ir de un bioma a otro de una manera mucho más sencilla. Para finalizar, tenemos a un nuevo mineral. Que mucho ojo porque este nuevo mineral será mejor que el diamante. Pero también será muy difícil de conseguir. Cuando digo es muy, es muy difícil de conseguir. Ya que se generará debajo de la lava del Nether. Este mineral es el Ancient Device. Un mineral que si lo quemamos en el horno. Nos va a dar Netherite Scarp. Esta Netherite Scarp la tenemos que mezclar con un poco de oro. Y nos va a dar, por fin, el Netherite Ingot. Y con este lingote, al colocarlo al lado de alguna parte de armadura o herramienta de diamante. Nos va a dar la armadura o herramienta de Netherite. La cual es un poco mejor que la de diamante. La armadura de Netherite. Será mejor que la de diamante. Ya que tendrá un punto más de dureza de armadura. También tendrá resistencia al empuje. Y mucho ojo porque esta armadura tiene mayor durabilidad. Al igual que todas las herramientas de Netherite. Y también tendrá mayor encantabilidad. Y lo mejor de todo es que todo lo hecho con Netherite. No se quemará en la lava. Tenemos también nuevos ítems de iluminación. La antorcha de Soul. Y la linterna de Soul. Mucho ojo porque la antorcha iluminará menos que las antorchas normales del Minecraft. Espero les haya gustado muchísimo. También espero hayan resuelto todas las dudas que hayan tenido de esta nueva snapshot. Una vez dicho esto, me despido. Soy Sark. Dejen un pedazo de like en este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!